¿Por qué el fútbol? No sé, yo creo que desde niño en el barrio donde crecí era muy común tener una canchita en la esquina de la colonia donde viven mis papás aún y siempre me llamó mucho la atención ir a verlos ir a jugar ahí con mis compañeros de barrio y me di cuenta que no era mal y entonces quise seguirle por ese buen camino y a base de eso escuchaba que tenían una vida diferente ¿Qué tan difícil te fue a ti llegar a donde estás? Ya estuviste en primera ahora estás en liga de ascenso ¿Qué tan difícil te fue llegar a ti? Sí, siempre es complicado pero yo creo que también corrí con mucha fortuna al encontrarme, en este caso con Viquín Godávalos que fue como tipo mi padrino a base a que me rescató del barrio y me llevó a Chivas, después a Necaxa y ahí poco a poco fue proyectándose mi carrera yo creo que en ese aspecto sí tuve corrí con un poco, con un poco, mucha suerte y fue de cierta manera menos complicado ¿Qué hace falta? porque llegan muchos muchachos a jugar en segunda división en tercera división pero la mayoría se queda en el camino y yo he visto jóvenes con un talento impresionante y que simplemente no llegan ¿Qué podrías decirnos tú que tiene que hacer un jugador para poder llegar? Pues primero sacrificar muchas cosas sacrificar a tu familia en cierta manera a tu novia estudios eso es un poquito lamentable que ahorita ya hay más facilidades para terminar tu carrera y tener mucha disciplina así dejar la fiesta así dejar las desveladas así ser muy disciplinado a la hora del entrenamiento el famoso entrenamiento invisible hidratarte bien, comer bien, descansar bien eso tiene que ser estrictamente eso yo creo que la base de tener éxito en esta profesión es sí tener muy buena disciplina Te lesionas la rodilla te recuperas, haces una buena recuperación regresas y desgraciadamente te vuelves a lesionar debes de ser una persona muy fuerte mentalmente para no caerte Mario Mira, más que fuerte yo agradezco aparte de que me considero una persona creyente de mucha fe y trato de ir de la mano de Dios también he tenido la fortuna de tener bueno, mi familia que no me deja abajo que siempre me da mucha fuerza para continuar mi motivación, que son mis hijos y bueno, ahora con los compañeros la directiva y el cuerpo técnico que me ha encontrado que me ha apoyado en cada momento es otra motivación extra para querer salir adelante y regresar lo más rápido posible ayudar a conseguir los objetivos que se ha trazado este equipo y regresar lo más rápido posible ¡Suscríbete a la ciudad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.